Con una plantilla de atletas que vienen de la categoría pioneril sin competencias nacionales en los dos últimos años, además del tiempo de pandemia y un solo deportista con experiencias competitivas en la categoría escolar en el año que termina, resulta una tarea difícil para los cienfugueros la de preservar el primer lugar alcanzado en 2023 en el patinaje carrera categoría escolar. En tal sentido, quien tiene la responsabilidad en Cienfugueros de entrenar las categorías pioneril, escolar, juvenil y a los patinadores del centro técnico de esta provincia, como atletas de Matanzas, Santiago del Cubo, Camagüey y otras provincias, dio sus consideraciones de las expectativas para conocer este nivel. La categoría escolar se mantiene entrenando fuerte, estamos entrenando con los juveniles. Tenemos a Marcos López, un buen patinador, que este año pienso que se quede, el año pasado quedó su campeón nacional, este año debe quedar campeón nacional, con muy buenas condiciones para este deporte que tiene. También Ariel Moreno, el hombro orquesta, como lo dicen por acá, comentó sobre el trabajo de entrenador de todas las categorías de la provincia y del centro técnico nacional de patinaje carrera de la Pesla del Sur. Es una tarea difícil, estoy yo solo aquí con el patinaje completo, atendiendo escolar, juvenil, centro técnico, pioneril y todo, pero bueno, no importa, ahí se va haciendo, tengo el apoyo de alumnos que eran patinadores y vienen y me apoyan mucho, a veces utilizo algunos padres para que me ayuden también, pero es importante la relación que hay entre profesor, alumno, para mantener un buen trabajo y que todo salga. Vaya, me cargo mucho porque me aboto, o sea, es mucho trabajo, pero bueno, el objetivo es que todo salga y que el resultado salga. Ariel, con su entrega y amor al trabajo, se ha ganado el respeto y cariño de los atletas y su familia, y quien solo pide a cambio que le mejoren la pista para poder trabajar más y mejor. ¿Va a tirar la pena dedicarle un poquito más de tiempo a este guerrero del deporte? Deportiva Primitivo González, Noti Sur, le sirvió así.